No, pues bueno, vemos muy gustoso la alianza que se dio a nivel nacional. Es una alianza que se venía ya trabajando desde tiempo atrás, en este momento se está formalizando. Y pues bueno, ya será un trabajo en conjunto que se verá en los próximos días con las dirigencias estatales, ¿no? Para ver el tema de la plataforma en conjunto, el tema de las candidaturas. Y pues yo creo que el objetivo es mandar al mejor gallo o gallina. No, definitivamente no es un tema. Yo creo que cada proceso interno se va a respetar. La selección de los candidatos en estos estados que señalaron a nivel nacional, pues escogerán de manera a ver el perfil más competitivo, el reconocimiento ciudadano y pues muy seguramente mediciones de encuestas, amigo. Entonces esto no quiere nada que ver con el tema de ya de etiquetarlo, vaya. A un género hay que ver a nuestro mejor perfil, ¿no? Para que sigamos reflendiendo gobiernos aquí en Aguascalientes. Yo creo que esta es una alianza para sumar. Efectivamente, como lo vemos todos, vamos por México, vamos juntos y unidos para rescatar a nuestro país, de esta cuarta generación que no nos ha dado más que problemas, no nos ha dado más que disminuciones en todos los ámbitos, en el tema económico, en el tema académico, en el tema de salud, que tanto ahorita lo estamos padeciendo. Y pues bueno, es la unidad, ¿no? La unidad la que ahorita nos está fortaleciendo y vamos por nuestro país, vamos al rescate de nuestro país.